Justamente a las 15 horas en el octavo piso del Palacio de Tribunales se va a conocer la parte dispositiva del juicio que se estuvo llevando a cabo para esclarecer la muerte del dirigente social Luca Arias. La Fiscalía solicitó 5 años y 4 meses de prisión para la única enjuiciada que en este caso es la dirigente social Milagro Salas. Se llevaron a cabo distintas audiencias en donde se trató de comprobar justamente el grado de responsabilidad que tuvo la dirigente social en este hecho que ahora se está ventilando en el ámbito judicial y de acuerdo a lo que se había estipulado en la requisitoria de elevación a juicio se había nombrado justamente a la dirigente social Milagro Salas como que había ingresado a la oficina del entonces Ministro de Infraestructura Luis Cosentini acompañado por más de 20 personas que agredieron físicamente a Luca Arias dejándolo con secuelas y con fuertes golpes de acuerdo a lo que se pudo conocer también en aquella requisitoria. En aquel momento las consecuencias que tuvo Luca Arias luego de esta golpiza fue traumatismo encéfalo-craniano con deformación transitoria de rostro por trauma en órbita izquierda y región de huesos propios de la nariz y traumatismo con disfunción témporo-mandibular izquierda esperando hacer lesiones residuales. Es lo que en su momento dictaminó el examen médico que se realizó y que se utilizó en lo que es la requisitoria de elevación a juicio para justificar justamente llevar la Milagro Salas al banquillo de los acusados. Ya se ha dispuesto el operativo judicial que ya es una característica para estos casos, no solamente el vallado propiamente dicho, sino también que en las oficinas del octavo piso ya está personal policial tratando de resguardar la seguridad de las personas que van a ingresar, obviamente para conocer lo que es la parte dispositiva de esta causa que tuvo distintos matices dentro de lo que fueron las audiencias y en donde se esperaba, obviamente, una declaración importante de la acusada que era Milagro Salas solo se limitó en su momento a responder preguntas de sus abogados que la están patrocinando. Recordamos entonces, Maru Cristian, a partir de las 15 horas se va a conocer la sentencia en el caso por la muerte de Luca Arias.